Ya tengo el pelo plateado voy a cumplir los cincuenta y los voy a celebrar con una tremenda fiesta con arpa cuatro y maracas de vallenato y orquesta junto a mi esposa y mis hijos disfrutando a rienda suelta Ya tengo el pelo plateado voy a cumplir los cincuenta y los voy a celebrar con una tremenda fiesta con arpa cuatro y maracas de vallenato y orquesta junto a mi esposa y mis hijos disfrutando a rienda suelta que pasen los invitados las puertas están abiertas si no trajeron regalo lo que importe su presencia te pasa palo y bebida las cabas están repletas la vida hay que disfrutarla mientras respira y a fuerza que después que uno se muere llega el otro y no comenta tanto que trabajó ese hombre y no disfrutó una fiesta Música Hermano José Alcalá destape una etiqueta porque los claros del día nos sorprendió en esta mesa porque los claros del día nos sorprendió en esta mesa que romer con la guitarra a la gente le interpreta las canciones románticas de Vicente y Julio Iglesia Hermano José Alcalá destape una de etiqueta porque los claros del día porque los claros del día nos sorprendió en esta mesa de romer con la guitarra a la gente le interpreta unas canciones románticas de Vicente y Julio Iglesia yo no soy de clase alta vengo de familia honesta la lealtad y solidaridad lo que encontré en mis cuentas el que persevera alcanza la vida es una ruleta le voy a pedir adiós mañana cuando amanezca que me de para vivir fuerza, voluntad y destreza gracias a todos ustedes por venir a mi cincuenta Música